Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Tatiana. Me alegro mucho de tenerlas acá. Si no te has suscrito, por favor, en la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse para que lo pongas ahí y no te vas a perder absolutamente ningún video de los que yo suba. E igualmente también te dejo mis redes sociales para que me sigas. Yo sé que llevo mucho tiempo perdida, pero esta vez vengo con algo súper emocionante que nunca han visto en mi canal. Y pues que yo tampoco nunca he usado, pero estoy muy emocionada de utilizarlo. Entonces en este caso les voy a hablar de este paquete que me acabo de llegar. No lo he abierto, lo puse en mi Snapchat. Para las que no me siguen en mi Snapchat, les voy a dejar acá mi nombre de usuario, es Tati Cárdenas, ahí me encuentran. Y esa es la red donde estoy como más activa siempre. Entonces este paquete es un paquete de una empresa que me contactó hace más o menos como un mes. Y me escribieron para decirme que me quiera mandar pues alguno de sus productos para que yo lo probara. Y pues les hablará a ustedes en un video para que también lo conocieran. De la empresa que les estoy hablando se llama Irresistible Me. Es una página donde tú consigues extensiones de cabello. Bueno, a mí cuando me contactaron yo dije como, si yo tengo harto cabello y tengo mucho, porque pues no sé, sí, las que no me conocen y las que ya me conocen saben que tengo mucho y también está muy, muy largo. Entonces yo dije, pues que sea como que lo que más necesito, no. Pero sí me gustaría probarlo. Primero para, pues para, ay, qué calor. Para algún peinado, porque la otra vez estaba pensando en un video, como un look de Ariana Grande. Pero me trata de hacer el peinado y la verdad que me queda como muy poquito pelo, a pesar de que tengo harto pelo y como ustedes saben, ella también utiliza extensiones, pero las de ellas son permanentes. Entonces vamos a abrir el paquete juntas. No lo he abierto, no he hecho absolutamente nada. Entonces voy a abrir el paquete aquí con ustedes. Se me da mucho calor. Igual te ponen acá como un sticker que si de pronto te lo abren, ya vas a ver que alguien violó tu paquete. Y tengo todo adotado en esta libreta para que no se me olvide absolutamente nada. Si quieren saber cómo hice esta libreta, les voy a dejar un link en la parte de abajo. Es súper bonito. Viene así. Y el paquete viene así, es una caja de cartón. Está marcada de Resistible Me Hair Extensions. Bueno, viene así. Y acá traigo como un mensajito. Bueno, ellos te mandan acá este paquete que viene separado en dos. Una parte de aquí es para que te lo pruebes en el cabello. No lo puedes ni planchar, ni secar, ni cepillar, ni nada. Porque en el caso de que pronto no te sirva el color o no te guste en la longitud, entonces lo puedas devolver sin tener que abrir todo el paquete completo. Una vez abierto este paquete, o sea, una vez abierto todo esto, no te lo van a devolver. Ellos tienen algo súper chévere que es que si no te gusta el color o la longitud, tú lo puedes cambiar y no te cobran absolutamente nada. Siempre y cuando no abras la segunda parte donde viene todo el peine. Entonces, viene acá como así con esto. También te mandan unos tres ganchitos de estos clips para que debe ser como de repuesto. O sea, si alguna vez se te daña o algo. Eso está súper apretado. Viene súper amarrado en unas mallitas que usan las cocineras. Es exactamente el mismo color de mi cabello. Este es el cabello, este es la extensión y este es el mío. Me gusta mucho. Esta es la longitud que yo pedí. Está larguísimo. Está súper suave. Lo iba a leer, pero... Pero creo que mejor no me da como por las piezas. No, huele. No huele pego. Ahora sí les voy a contar sobre las extensiones. Primero, antes de abrir el paquete les voy a contar un poquito más o menos de... Como de la empresa y de todo. Como de la forma en que tú vas a seleccionar tus extensiones. Y me va a acabar el rayo. Primero tú entras a la página y hay dos tipos de cabello, por decirlo así. Que uno es el Silky Touch y el otro es el Royal Remy. A mí las que me enviaron son el Royal Remy. Esas son un poquito más costosas. Valen 129 dólares, creo. Y las Silky Touch, esas te valen 79 dólares. Bueno, ¿cuál es la diferencia de esas dos? Obviamente el precio. Obviamente. Y resulta que el Royal Remy, ellas es un cabello totalmente virgen. Y es de un solo donante. De los dos tipos de cabello, es 100% cabello humano. Es 100% natural. Eso es lo que más me gusta. Porque tú lo puedes planchar, lo puedes hacerle los... Cresparlo, lo puedes cepillar, lo puedes lavar. Y secar como cualquier... O sea, como si fuera tu pelo. Para escoger tu color, ellos ofrecen 12 tipos de colores. Dependiendo de... Digamos, por ejemplo, yo escogí de los negros. Había uno que era más negro que el otro. Yo escogí el menos negro, a pesar de que mi pelo es muy negro. ¿Por qué? Porque el otro me parecía que era como para las personas que se cinturan el pelo negro. Que casi súper negro como azabache. Entonces, mi pelo, a pesar de que es muy negro, no es tan azabache. En el sol se ve como un poquito... Un poquito, un poquito, cafecito. Otra cosa que me gusta mucho es que te dan diferentes opciones. Tanto el largo de la extensión, como el peso de la extensión. El largo empieza de 14 pulgadas. 14, 16, 18, 20, 22, 24 pulgadas. Yo escogí las de 24 pulgadas porque yo tengo el pelo ya muy largo. Y pues no quiero escogerlo más poquito. Y prefiero que... Es mejor que sobre y no que falte. Y el peso ya se divide solamente en tres, que es en 100 gramos, en 140 gramos y en 200 gramos. El que yo escogí, la longitud que yo decidí, solamente hay opciones en 200 gramos. Y esto me parece muy chévere porque al tener tanto pelo yo, cuando me voy a poner unas extensiones tan largas y si las extensiones no vienen con harto pelo, pues entonces me va a ver mucho pelo arriba y poquito pelo abajo. Y eso se ve horrible porque me pareciera como si me hubieran tusado y me hubieran quedado tres pelos ahí abajo, así. Que son como pegadas al pelo, tejidas, no sé. Gracias, señor. Entonces ella viene envuelta así, como una sobre la otra. Entonces vamos a quitar esta de acá de arriba. Como que las voy a abrir de esta manera. Sí, viene como así. Como viene, dos extensiones de un solo clip. Estas son como para el lado de la cabeza. Lo ponen acá. Luego en otro video les explicaré para dónde son cada una. Dos clips, entonces está una de dos clips. Dos, tres, cuatro y cinco de dos clips. Estas son de tres clips. Aquí ven una, dos y tres. De esta solamente viene una. Ya viene esto. Es de cuatro clips. O sea, miren esta. Por favor, ni quieran me ven. Ni siquiera me ven detrás de este pelo. Listo. Aquí como pueden ver, entonces trae el clipcito acá. Tiene con su bandita donde el cabello va tejido. Va absolutamente tejido. Como pueden ver acá. Y trae el clip. Como pueden ver, está súper apretadísimo. Y también va tejido ese clipcito a cinco puntos. Detrás de esto. Ven esto acá que estoy cogiendo aquí. Esto es como una goma. Lo que va a hacer que cuando se sujete esto al cabello me va a quedar muchísimo más apretado. La gomita va a hacer como que se ajuste mejor el cabello. Y pues aparte, como por fricción, cuando lo cerremos ya no se va a resbalar. Todas las extensiones vienen así con ese mismo hilito, así delgadito. Pero esta que tiene cuatro clips, viene muchísimo más grueso. O sea, quiero que vean. Lo es así. O sea, así. Como que se agarra de todo esto y aquí y acá, ¿sí? Bueno, estas extensiones es la forma de la higiene y todo eso. Tú los vas a lavar con shampoo y con acondicionador como si fuera tu pelo. Las vas a peinar así súper suave como si fuera tu pelo. O sea, todo es como si fuera tu pelo porque a la final es pelo natural, solo que no está pegado a tu cabeza. Pero es exactamente igual. Voy a ver si puedo conseguir un cupón de descuento para ustedes. Y si lo consigo, estén pendientes en mis redes sociales que ahí se los voy a dejar. Yo creo que sí, yo creo que sí porque ya he visto que a muchas se las han dado. Y es posible pues que a nosotros no nos vayan a dar un cupón. Entonces se los voy a dejar en algunas de mis redes sociales y igual en mi otro video. Por favor, si quieren saber algo más de estas extensiones o algún peinado o algo, me lo dejan en la caja de comentarios. Yo estaría muy feliz de responderlas a todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya antojado también. Que no solamente las que tienen poquito pueblo pueden comprar extensiones, nosotros también tenemos derecho para hacer algún peinado o para cualquier cosa. Espero que, si lo compran, por favor manden una foto, pero de todas maneras si lo van a comprar, esperense, yo les consigo el cupón de descuento. Me alegro muchísimo volver a hablar otra vez con ustedes. Me hacía mucha falta sentarme aquí a la cámara y hablar y hablar y hablar. Y estar con ustedes, entonces espero que les haya gustado otra vez el video. Nos vemos en el próximo video. No se olviden que las quiero muchísimo. Muchas gracias por todo, por todo el apoyo, por todo el cariño, por absolutamente todo. Las quiero mucho. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.